No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha recibido Pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Fío imperfecto como un maniquí Toda situación tiene poder sobre mí La trama es un drama Él es como él, él sabe todo de mí Siempre me ha querido, no me falla y así estoy Perdida hoy Perdida hoy Perdida hoy Es un misterio que quiero descubrir Y él es como un sueño que no deja de ir Me ama, no me ama Y estoy perdida hoy Entre los dos Entre los dos Y siempre me siento desarmada Gracias por ver el video.